La Habana y Washington firmarán hoy un acuerdo sobre aviación civil que permitirá conectar los dos países con vuelos directos por primera vez en más de 50 años, rutas que se esperan empiecen a operar el otoño próximo. El acuerdo representa un potencial de 110 conexiones de ida y vuelta con 20 vuelos diarios a La Habana y 10 vuelos diarios a otros aeropuertos de la isla. El proceso de licitación se abre exclusivamente para aerolíneas estadounidenses, ya que se excluye a la estatal cubana de aviación por los litigios en Estados Unidos que podrían llevar a que sus bienes fueran embargados si entran en territorio norteamericano. El inicio de los vuelos regulares entre Cuba y Estados Unidos facilitará los viajes para los estadounidenses que entren dentro de las 12 categorías en las que se permiten las visitas a la isla a donde todavía no pueden entrar como turistas.